Hola los Farmers, en el vídeo de hoy te traemos un pack ideal para tratar las pieles maduras. ¿Quieres conocerlo? ¡Comenzamos! Vichy Neobadiol Pieles Maduras, como su propio nombre nos indica, se trata de un tratamiento que hará frente a las alteraciones causadas en la piel por los cambios hormonales. Este ritual de Vichy combatirá eficazmente la sequedad en la dermis. En primer lugar, en este pack encontramos una crema de día de 50 ml. Esta crema nos ayudará a combatir la pérdida de volumen y hacerle frente a la sequedad, volviéndose la piel mucho más elástica y firme. Entre sus componentes podemos destacar la presencia de la fitodolina, que nos permitirá rejuvenecer la piel. En cuanto a su modo de aplicación, tan solo tenemos que aplicarlas por las mañanas en la piel, previamente limpia y seca, con un suave masaje hasta que el producto se haya absorbido por completo. En segundo lugar, encontramos Neobadiol Fitoskull para cuello y rostro de 15 ml. Este producto nos permitirá reafirmar la piel del rostro y del cuello gracias a un componente esencial, el fitosterol. Asimismo, también mejora tanto el tono como la densidad de la piel. En cuanto al modo de aplicación de este producto, podemos hacerlo de tres formas en función del objetivo que deseemos. Si lo que queremos es reafirmar la piel, aplicaremos el producto con nuestra mano derecha hacia el lado izquierdo del cuello en movimientos circulares, desde el centro del cuello hacia la mandíbula. Si lo que queremos es tonificar, aplicaremos el producto con los dedos y pellizcaremos desde la barbilla hacia los extremos. Y si lo que queremos es remodelar la piel, aplicaremos la cremita con las dos manos. Lo haremos en la zona justo que hay debajo de la barbilla, hacia los extremos. Por último, te hablaremos de Vichy Neobadiol, crema de noche de 15 ml. La función principal de esta crema es remodelar la piel y dejarla completamente descansada. Deja la piel del rostro lisa, flexible y con un toque de luz gracias a su formulación con agua termal de Vichy. En cuanto a su modo de aplicación, simplemente la aplicaremos por la noche sobre el rostro previamente limpio y seco con un suave masaje hasta que se absorba por completo. Y esto sería todo. Si quieres conocer otros productos de Vichy, adéntrate en www.ospharma.com. Y si quieres comprar este pack en concreto, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!